En tu pe... A ver, espérense, espérense En este momento solamente la cantan los hombres Aquellos hombres trabajadores, fieles, detallistas, cumplidores Aquellos hombres que trabajan solamente para su mujer, para su esposa, para sus hijos ¿Y qué crees que hace de esta desgraciada? No le pone lonche, lo engaña con su compadre Le pone el chat support para todos los chamacos, no manches ¡Hombre, la cantamos a las mujeres! En tu perra ¡Vuelve a dormir conmigo! ¡Lobanche! Y ahora la van a cantar las mujeres, fíjense, aquellas mujeres que también son fieles, trabajadoras Aquellas mujeres que saben hacer de comer, la van a planchar Aquellas mujeres que le pagaron el coyote al marido, güey Y este cabrón ya la de pinche culero ¡Mujeres, grito! ¡Una, dos, tres! ¡En tu perra ¡Vuelves a dormir conmigo! Yo en cualquier esquina me hay una vez ¡Se la sabe! ¡Tipo, tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos a la música porque venimos a bailar! ¡Abrazo! ¡Cumbia de Puebla! ¡Y esto es lo nuevo nuevo! ¡Los dinis! ¡Los dinis en la cumbia! ¡Hoy nomás! ¡Venga, ya, ja, ja! ¡Venga, ja, 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 ja! ¡Venga, ja, 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 ja! ¡Y que se llene la pista, que se llene la pista! ¡Vamos a alentar a que... ¡Garelli, Rimo! ¡A través de Héctor TV! ¡Mi compadre! ¡La cámara cachonda! ¡Muy hermosa Canelcita! ¡Mobre, rico! ¡Hermosa Lupita! ¡Mando siempre, mancata! ¡Lleve conmigo! ¡Sabor! ¡Embra y en águila! ¡Legando serpiente! ¡Hoy yo que llamo! ¡En mi mente! ¡Mentos crece! ¡Hasta la muerte! ¡Góntate! ¡El palito seca! ¡El palazo! ¡El rojo, el moquiquis! ¡Sombo yo, mi inglés! ¡Marihuas! ¡Fueltas Spring! ¡Vaya Caeriza! ¡Calle Geriza! ¡Cincuenta y siete! ¡Vacos de vacos! ¡Emi! ¡Vacos vinos! ¡Sabor! ¡Vino! ¡Vino para ti! ¡Sí, mi hija! ¡Vino! ¡Vamos, Dios! ¡Así se llama! ¡Juanito Life! ¡Vivo para ti! ¡Canel y Music! ¡Etretena más! ¡Arriba de los barrios! ¡Debe! ¡Raúl! ¡Linares! ¡Solideros de movimiento! ¡Debe! ¡Juanito Life! ¡La chamamanía! ¡De del Salón Labún! ¡Y no en la americana! ¡Sefe Pajadero! ¡Sabor! ¡Canel y Music! ¡Oye la bebé! ¡Escúchala! ¡Saboroso! ¡Ruimos! ¡Venga troponcito! ¡Hasta parece osquerza! ¡Hasta parece orcaza! ¡Poicet! 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 ¡La chamamanía! ¡Poicet! 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 ¡Que suele! ¡Que suele! ¡Que suele! ¡Rope el amor! ¡Rope el amor! ¡Sueltalo! ¡Ahora! La Juanita Juanita Lai Aquigo Sileo Mendoza Gracias Mario Menosa Sileo Juan Rico Suelta Que llores Que llores Para Leti Mari Daniel Jiménez Estefano y Paulino La Sugar Mommy Díaz Ojo Pana Tisco Arias Uda Yeltsin Contigo Así se llama Para la familia Vélez Mi artista de las Flores Siete mangentas La Pomona Rossi Para Vivión Barbosa Menor de Sama Julián Flores Hasta Los Ángeles, California Mi hermanita del alma Vivión Barbosa Rubensito Barbosa Hasta el cielo Sueño de amor Y yo Llego a la cámara Vino filmaciones Martínez Y la más guapa Mi carencita Hoy Vivo 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 El Azteca Jala A la bandera 223 Donde quiera El Marito Seca Jordi Payaso Rojo Con Kingis El Lopo Yobo Es Gaby Mata Viejita 2ª 57 Callejero Si vas a destruir Vago de Vago Vivo 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 Que lloren, que lloren, que lloren, que lloren Que lloren amor Ya no la peguen Cóndice A Dios le pido perdón A la emergencita Siempre su bendición Oye que besito Barbosa Un saludo de corazón Sangre solidaria Magníficos en la cumbia La nueva era Tremendos de la rumba Chaguito Slut El Lobo Somor Amante Condice de Suaquín Popeya Morro Barcos Inquietos Inquieto Vázquez Para el Cherokee Rojas Hueso Sumberto Imparable Morales Valenco Twinkie Travieso Y Patrocito Spins Acá Pinche Pazón no me evitó nada El Spins Miguelito Luna Contrullor San Mateo Cuadalón Silencio Y Agraiza Me compara El Calibre Oye que chula cabina compadre Me dañamos para México Yo te amo Sabor Y yo Vivo para ti Y yo Sueño El hermoso cachetito Los inactivos Su flaquita cheli Amor, amor, amor Ah, esas son las bonitas Esas son las del sudor De la pasión Mi hermosa carecita Martínez TV Atami Martínez Para mi esposa María Isabel Con mucho amor Mi cañuelo Alfonso Mi esposa De Copa Pelocho Candi Manjeta Madroso Hasta Copa El Calavera El Siete Sabroso A que pinche trampolazo Hasta parece orquesta El hermoso cachetito Domes y inactivos Guatamor cheli Para mi esposa María Chesilina Oganillo Esta casa Amigos de bravos Gracias Buenas noches Adelante Los amigos Que hoy están con nosotros Ya En este brava ¿Cuál es tu leyes?